¿Qué onda mi gente? Soy su compa Bahía Su compa Lichín Y nosotros somos Hobragon Show Oficial ¿Qué onda mi gente? Pues como ya se pudieron dar cuenta En la miniatura y en el título Les tenemos ahí un videito A lo mejor no es broma, a lo mejor no es de cura Pero pues un videito que se tenía que hacer Y se hizo, ¿no? Ahora por ser un año nuevo, un 2022 Vamos a empezar con este Bahía o no A huevo, a huevo, a huevo, a huevo Mi gente, pues el día de hoy Vamos a explicarles un poquito Como se dieron cuenta y vieron en la miniatura Obviamente Vamos a hablar con El compa El compa Fito, plebe El compa Fito, plebe Así es, plebe Ahorita nos pusimos de acuerdo Pues ya le dijimos a Krillin que pasara por él El Krillin ya lo trae en camino Va a venir aquí con nosotros Estamos en afuera de la casa de Lichín Vamos a hablar con él Vamos a ver qué es lo que pensó nuestro día Si se va a poner las pilas o no Y pues se la pone pues Él sabe que está en la puerta abierta con nosotros Exactamente Nosotros después de que empezamos el proyecto de Lichín Lo invitamos a él Y desde entonces no nos ha soltado la mano El morro tuvo una recaída Pero dice que se ha puesto en la pila No, pero vamos a ver Vamos a ver qué procede Vamos a ver qué sigue Vamos a ver qué reacción Así que plebe Espérense a ver el video Para que vean lo que vamos a platicar con el Fito Lo vamos a hacer aquí en video Sin esconder las cámaras Ni nada Él va a ver que lo estamos grabando Porque quiero que quede evidenciado todo Porque luego nos tachan de malos a mí A ti pues Creen que lo sacamos Porque nosotros queremos Y luego otra cosa Que yo me he dado cuenta De la gente que decía Ey, no es la misma sin el Fito Ey, que es este y que es el otro O sea, sí es cierto Yo como nosotros Yo he tenido comunicación con él Yo le he hablado Más, no le he dicho Sabes qué Fito Jálate, repórtate Ya vente a grabar con nosotros Nada de eso Yo estaba pensando Que saliera de él Pero ni de él salía Tampoco Sí, sí, sí No tomó la iniciativa Entonces nosotros Queremos hablar con él Y decirle una vez Oye, qué onda Pues qué pensaste A lo mejor no nos hablaba Porque él pensaba Que nosotros no queríamos Que volviera No sé Pero quiero que le diga Aquí enfrente de todos Qué es lo que está pasando Qué es lo que va a hacer Si se va a poner las pilas o no Y pues para jalarnos Para seguir haciendo broma machine Y romperla este 2022 Con todo su apoyo Exactamente Gracias por todo el apoyo Ahí vamos a andar Ahora con el show Feliz año plebes Feliz año Ah, feliz año Perdón Feliz año Porque primero tiraba la labia Pero plebes Con la mano de usted Vamos a romper este año 2022 Así que jalados Obregón show Oficial Vámonos Pues aquí El lichín Le va a marcar al krilling Para ver dónde vienen los plebes Aquí lo estamos esperando Aquí en esta mesa Vamos a sentar al fito Y al krilling también Pues para que esté en la plática Y todo Y pues para ver Qué es lo que nos dice el fito Y pues para ver Si se va a poner las pilas o no Sí, a huevo, a huevo A ver, a ver Marcale pues Le va a marcar por Por qué Por Whatsapp No, le marqué por Whatsapp Ah, ok Vamos a ver si compone un altavoz Ey Ey, güey Ey ¿Dónde viene? Aquí venimos ya, güey La sobre, pues Porque la estamos esperando ¿Dónde? Ahí voy a Ahí voy a Arre Arre Oye Es un gordo mami krilling Porque Mucha gente pregunta Ey, dice Ese morro Es loco Se droga Ah, sí Si lo comentaste Y te digo la neta Yo pensé lo mismo, güey Yo pensé lo mismo Cuando recién lo conocí, güey Yo pensé lo mismo Este morro se droga, güey Pero loco natural Pero no loco natural, güey Este morro No, y aparte Tiene los ojos acá Bien piratita Pues lo tiene verde Pero lo tiene muy piratita Y lo tiene cara como De zombie Vamos a esperar a los plebes Vamos a ver Qué es lo que dice el fito Y pues jalados que no Así que vamos a ver Qué rollo A lo mejor no agarran tanta cura Con este video Pero pues Era un video justo y necesario Así que Jalados Es muy importante Comenten ahora sí Pues ya va a regresar Comenten ahora A ver qué pedo No, y es que también Que no nos dejen a nosotros No nos dejen a nosotros Como los malos de la película Porque aquí El que no chambea Lo dijimos en un principio Exactamente El que no se ponga la pila El que no chambea Va para afuera Ustedes nomás venlo de encima Que a lo mejor Si salen un video bien o no Lo que tú quieran Lo que ustedes quieran Pero se tiene que chambear Pues no, no, no No podemos poner Nomás la carita bonito Exacto Así que Apoyen todo el canal Que nosotros también Cuando podemos Siempre tratamos de contestar Los mensajes en Instagram Cuando nos piden salud Los tratamos de mandar siempre Y tratamos de ser buena gente Con ustedes Así que Esperemos el apoyo de ustedes Y que también a veces Nos comprendan Porque no todo el tiempo Porque yo digo que mi meta Mi meta para este 2022 Es terminar el año Y terminarlo con los 100 mil Los 100 mil Los 100 mil suscriptores Y en Facebook yo quiero llegar a 100 mil Para mi cumpleaños Me imagino que no es pensar muy Muy alto No, no, si lo logramos Si se puede Con el apoyo de todos Igual Con el apoyo de ustedes También en Facebook Pero también Llegar a los 100 mil Yo para el 3 de febrero Cumplo año Para ese 3 de febrero Quiero el regalo Llegar a los 100 mil en Facebook En Facebook primero Ya que se llevamos a 50 mil Vale A la Ople Vámonos Ahí llegamos ya Ahí llegamos en el Uber El criminecito Ahí está el Bahia móvil La gente que se sienten aquí Vamos a estar grabando Desde que lleguen Para que vean Que estamos grabando Para que la gente vea Lo que viene siendo El regreso del El tremendísimo Free Town ¿Cómo? Traje un encargo Como chingado Yo te oí ¿Qué famoso eres? Buena neta ¿Qué show? Muy bien Estamos grabando Tú eres el Bahia El del Obregón Show Ni tú eres el Gordo Mami El Wee Mami 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 Ah si es cierto Acordado Ay Espera Siéntate Estamos grabando Ya Aquí no Hasta el culo Aquí no es No es cámara escondida Ni nada Aquí Tú Vamos a ir para acá Para que tú empieces El licho ahí Para que puedas salir Los tres Ahí en la En la plática Bueno Tú empiezas El licho ahí ¿Cuánto es que nada? Primero que nada Feliz año Feliz año Feliz año Feliz año Pues ya que estamos ahí Feliz año No tengo escondido El teléfono Pero yo les dije Aquí vamos a hablar Lo que se ocupa Y enfrente de las cámaras Para que no queden acá Ni nada Ni nada Así frente de la cámara Todas Túpido Esta Más que nada Esta reunión Reunión Laboral Así la llamo yo Porque es algo de labor Es algo de trabajo Esa Acércate el fito Esta reunión laboral Es más que nada Para hablar No tanto contigo Este le pedimos El padre Que te trajera Es más que nada Hablar contigo Si a ti no más te ocupamos Por los ratings No pues para ver Que onda Que va a pasar contigo Que piensas Que has pensado En estos días Que has pensado En estos días Quiero ver Más que nada Quiero escucharte Más que nada Toda tu opinión Desde que pasó Lo del video anterior Desde que te saliste Hasta ahorita Que piensas Que reacción Vas a tener Todo Todo quiero saber Es que Respecto a lo que hablamos Pues No si si No pues estoy totalmente De acuerdo O sea Como Como Habla más de reyes Porque Ok Pues es que hacer Casa madre Pues para que se escuche Pues estoy totalmente De acuerdo Porque Pues Si cierto Descuide un poco El canal Lo descuide Porque Pues como Tengo otro trabajo Y pues La neta Me voy a poner las pilas Me voy a poner las pilas Y hay que darle con todo Si lo pensé Machín Y pues Vengo con todo O sea Echarle chingazo Si pues Quiero que digas Porque la gente Piensa que nosotros Nomás se sacamos Porque si No Es que de hecho En si en si Nosotros No lo sacamos No lo sacamos Se sintió mujeres Se sintió mujeres Y fue cuando se fue Y todo ese rollo Y mucha gente Ha comentado Oye Si el Fito Y el Fito Tiene ese Ese Como te explico Esa duda Ese pendiente De que Haga pasado Con él Pero en realidad Nosotros No lo sacamos Fue algo Que él A lo mejor Si se la tomó Muy en serio Bueno Aparte que estamos Hablando un poco En serio Pero era más que nada Por eso De que él Se pusiera las pilas No era de correrlo Nosotros no somos Quien Como es él Ya no se reportó Exactamente Si no Es que no me reporté Porque como les digo Pues ustedes La neta Para empezar Yo no sabía Que estaban grabando Vamos a unos pequeños Comerciales Usa crema Nivea En la mañana Usa Nivea En la mediodía Usa Nivea En la noche Usa Nivea Y al día siguiente Ni se vea Porque sigue igual Más de fea Si usted Si usted se quiere Ver más delgada Júntese con la más gorda Seguimos Hay que meterle comerciales También Esto no nos pagan Pero bueno Quiero que le diga A la gente ahí también Que pues Tampoco no es De nosotros Pues también Es que no fue de ellos Como nosotros somos Cuando recién Bueno Hicimos todo este proyecto Este Decidimos Que pues hay que Encarrilarlos todos O sea Así no Como burritos Todos O como les quieran llamar Pero pues yo Pero pues yo La neta Si pues Como estaba Un poco ahí Con el trabajo Y pues me platicaron Esto a los plebes Y yo si La neta Si me castré En forma de que Pues Si o sea Me están diciendo Ta 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 Todo eso Y yo ando con otras cosas Por otro lado Y pues me frustré La verdad Y para no Para no decirles nada Pues nomás me fui Aunque si está consciente Que no era la primera Que te decíamos Pues de algo No 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 Es que ya me habían dicho Hey wey Ponte las pilas Que comparte Que este que el otro Hay que verlo como trabajo Este como un equipo De trabajo Y yo le decía Simón Simón Si lo hacía Pero de repente Se me pasaba Y pues El chiste El chiste De estar al pie El cañón Aquí en este canal Y pues La verdad No tengo nada Más que decirles Hay que echarle ganas Si Y la neta De nuestra parte Como te digo Siempre Este vato Siempre va a tener Las puertas abiertas Tu vas a tener Las puertas abiertas Igual el Lichín Igual el Lichín Igual el También la gente Que a veces nos ayuda Como mi hermano Como el Rir Como el Mike Como el David Ese tipo de gente Que siempre nos han apoyado Tienen las puertas abiertas Para salir en nuestros videos Y sin ningún pedo Pero Tu más que nada Pues era Era parte Desde el principio Y tenías que pues Ponerte las pilas Con nosotros Así que pues Nomás queríamos Este video hacerlo Aquí enfrente De la gente Y del niño ese Que no dejan Para los hijos De Lichín Dejarlo aquí en claro Pues de que De que nosotros Nunca te sacamos A ti Pues simplemente Te dijimos Cosas que pensábamos Que tenía que mejorar Así o no Lichín Oye obvio Y se catró Y no Es que Que hacemos así Cualquier inconveniente O sea Yo si lo pensé Y pues luego Con la cabeza fría Toda madre Y luego Este vato Toda madre Este vato Lo dejaste ya Lo mandaste en Uber Ya ve Y tú ya te trajo Y tú ya te trajo Todavía Todavía Bien dicen Que en el negocio Son algunos socios Los que te trajimos No No pero Por la neta Estoy bien contento La neta Porque Pues otra vez Formarnos Otra vez Parte del equipo Pobre Goncho Oficial Pues no otra vez Nunca te salí Nunca me salí Nunca me salí Pero si Este Si como que No No les hablamos No y para cuando Ya suba este video Yo creo que Lo voy a subir Mañana jueves Lo estamos grabando Hoy miércoles Yo creo que ya vieron Al Fito En un videito De Facebook Por ahí Y sus fieles seguidores Los tres seguidores Que siempre ponen Que vuelve Al Fito Ahí van a poner Que bueno Que volvió Al Fito Pero bueno Pues la neta Pues este videito Como les digo No es de broma No es de cura A lo mejor No es de De tanta De madre Como lo que hacemos Siempre Pero es algo Que se tenía que hacer Porque pues Mucha gente Estaba pensando Diferente De como pasaron Las cosas Para que ustedes Estaran atentos Que es lo que pasó Y porque a mi Todo el mundo Me estuvo preguntando Fito que te pasó Por que te saliste Por que te corrieron Nadie me corrió Ni mucho menos Me salí Pero pues simplemente Me dio un espacio Solamente O sea No fue nada más Otra cosa Y pues vengo Dispuesto a echarle Sin gaso Ya padre Ese pedazo Si graba Lo más chingo Ese pedazo Puedes ponerlo Más adelante Vengo Echarle chingazo Machine Y cada vez Que no comparte Le mandan Ese pedazo Del filtro No que es machine Echarle chingazo No es que más que nada El decirle las cosas A él Fue para Para tener a la gente Más a capo Porque si él Se pone en las pilas Todo el equipo Va a parejo Y va a funcionar Mejor las cosas Igual el cril Igual el filtro Igual todos los que salen Quiero pedir una disculpa A toda la gente Porque Pues yo ¿Por qué no No viamos Este ¿Cómo puedo decirlo? Es el mismo De toda la vida No cambia No cambia Y este fue El podcast Obregón Chau No 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 Una disculpa Por no reportarme Pues Si me explico Aquí en plebes Ya Aquí se mira Toda la gente Otra vez aquí se mira Toda la gente Pues en unión Todos Y vamos a tratar De seguir siendo Mejores cada día Para que la gente Seguidora de Obregón Un show Pues se lleve Buen contenido Agarre cura En todos nuestros videos Así que Todos tenemos que Hacer a ganas Así es Así es Hay que darle Para adelante Plebes Viste Me puse a cabo Cuando me grabaste Para tomarle Captura del video A ponerle La face En la portada En la portada Pues plebes En este video Yo creo que va a ser Todo Como les dije No es broma No es de desmadre Pero pues Algo se tenía que hacer Otra cosa Otra cosa Para todos los suscriptores Se vienen cosas buenas Y atentos Porque vamos a invitar Suscriptores Atentos Porque se vienen Buenas colaboraciones Al igual Si tu eres suscriptor También estás Dentro De poder hacer Un video con nosotros Y así es que Esperen muchas cosas Perronas Este año Así que Jalados Por un 2022 Bien próspero Por Obregon Show Así que Andamos al pendiente Ánimo Obregon Show Office Line Andale Prende ya la consola Nos miran detrás De la computadora Seguimos en esto De movimiento Poco a poco Va subiendo nuestros videos Atentos a lo que se viene Bro Colaboraciones Con Cevichurro Y mucho más Que eso Simón Somos tres Alocados Salidos De Obregon Sonora Gracias a toda la gente Que apoya Todos nuestros videos